No he vuelto a pasar ambulancias desde el video Desde el video, ¿qué de eso te pasa? Mamé ¿De qué? Yo también ¿Qué coméis? Choclatico con leche con pan ¿Pan? Dos de tres ¿Qué enganaste? Trae para mí un buen Dani Listo, empezamos Por eso yo decía, todavía no empecemos ¿Saben lo que voy a hacer? Pero es en serio Dani, lo que voy a hacer Voy a empezar a ponerme un trapo así, para dormir Hola, hola, hola Hello a todos, ¿cómo están? Bienvenidos Nosotras somos amiguitas De regalos de Medellín Colombia Yo soy Ale, en este momento detrás de cámaras Y hoy, ahí nos están viendo, es mi mamá Claudita Yo no sé qué nos pasa, hoy que estamos tan bobos No, pero eso es cierto, pues que no va a ser este Pero eso es cierto Niñas, hola Vean, lo que pasa es que hoy en la mañana tuvimos Un video ¿Qué va a decir? Madre Un poco, muy próspero, pero muy poco serio Entonces vamos a demostrarles que en otras sombras mujeres más serias del mundo ¿Listo? Ay madre Y para eso ¿Estoy yo? No ¿Cómo es? Hola Qué huevo No, no tiene que hacer eso Usted solo con veja de ser re Uy, estoy como aquí en el cielo Está arruplando No, 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 mucho brillo Bueno, si tienen algo que decir de la camiseta Espero que Ya que han mandado tantos saludos al nacional Ya que han dicho Vente, vente Pues Bueno, por ahí viene una nueva Hola, hola, bienvenida Ay hombre, ay Nadly Ahora estaba viendo la repetición del video Yo me reí solita aquí Yo, ¿cómo te parece el comentario de Nadly? Antes de empezar el cómic Qué bueno, ¿con qué nos vas a sorprender hoy? Qué cosa hermosa Y haberle salido con el cono Pero el cono es muy lindo Y el cono estaba muy lindo Y el cono quedó muy lindo Qué Por cosas de la vida Nosotros somos paisas 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 Si usted no me hable Que no me voy a hacer este Y a mi María Nosotros somos de Medellín, Antioquia Mi hija Por aquí en Colombia Está la tierrita de nosotros Pues Vea, ¿quién se vio el live Del Cono de la vergüenza? El Cono de la vergüenza Así se llamó Eso se llama El desquite La caja de 58 Bueno, a lo que vinimos Vamos a hacer el día de hoy Vamos a hacer una decoracióncita navideña En forma de cono Sí Ay, hagámoslo en forma de cono Pues es que igual Lo que voy a hacer Lo pueden hacer En forma de lo que quieran Para hacer un cono No hay que hacer así Listo Ah, no, pues con esa tela Lo hace cualquiera Dice Lo importante es que Con el video del cono Aprendimos Cómo no debemos hacerlo Y cómo debemos hacerlo Qué provechoso Muy provechoso Y ya qué bien Bueno, tengo Las como poco Pero guardo Con cariño las cosas Usted guarda Los parros ajenos Ay, sí Oiga Y cómo hacía Adri Cómo que le quedé viendo Qué más chiste Que ese video Que le quedé viendo Es que le quedé viendo el chiste Ah, no, pero yo también le dije Yo también le dije Nos quedaste viendo el chiste Es que Qué más chiste Y me miró como Como Está que pues Bueno, miren Pues tengo unas papitas Pueden ser esas Pueden ser el rollo Un rollo De higiénico Porque me gusta más Cuando tengo cosas redondas Y no voy a trabajar Cajas redondas Ni de corazón Que por cierto Les debo Les ofrecí gratis Gratis Ese video A las que participaron En el taller de cajas O sea No es para todos Entonces Me gustan más Las que son así Y una vez ya hechecitas No es sino utilizarlo Voy a tomar la medida Turun-tun-tun-tun-tun Supongo que va a ser por acá Y ahí vamos Que Adri se vio la elaboración Del cono de la vergüenza Que Espera un momentico Entonces bajo este asunto Llama a trabajar Llama a trabajar Este Ay Milio Este video No Pero no puede ser O sea A mí Le pasa el cono De la vergüenza Y no me tiene Que venir a ver A mí Esto no es justo Esto es Para los que no aprendieron A hacer el cono De la mañana Simplemente Utilizan este tar Ok Mili ¿Te viste el cono De la vergüenza? Es que porque se dice Mili ¿Por qué será que siempre Me pierdo los videos Chistosos de Ares? Bueno Miren pues ¿Qué hice? Voy a aprovechar la tapa Que es bailarina Miren Le queda más anchita ¿Si vieron? Otra vez Otra vez Oh Simplemente En un esfuerzo Grande Voy a Forrar esto En un esfuerzo Grande Explícame O sea Dame una buena razón Por lo de En un esfuerzo Grande Necesito Hacerlo difícil Hacer que se vea Difícil el video Eso traté De hacer yo Y con el cono Me parece que es tan simple Que yo dije No vamos a ponerle Acción Exactamente Miren Pero tranquila Que usted viéndolo Igual se va a reír Voy a dejar Más para arriba Que para abajo Pero voy a dejar Un pedacito Para abajo Miren muy poquitico Casi 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 Lo de la tapa Si Hola a todos Los que se están conectando Bienvenidos A este live Serio Normal de siempre Les recuerdo Este es para el que No aprendió A hacer el cono De hoy En la mañana ¿Quién no iba a aprender Si lo hice al principio Y al final? Sí La verdad es que sí Alguien que vio el video Del cono Quedó con dudas No pues hasta yo Aprendí una nueva técnica Estoy forrando Pero que es que A ustedes les encanta Forrarlo con Con papel Háganlo con papel Que a ustedes Les encanta Hacerlo con Con Fomi Fomi Háganlo con Fomi Pero que a mí Me gusta pegarlo Con Péguenlo con Pero que Con lo que ustedes quieran Yo solamente les estoy Dando la idea Hola Yari Dice Rose Hola guapa No es para reír Con las hojas Del cono No Lo de las hojas Yo Me acordé La hoja Es si ataque de risa Es que sí Es muy sonza La verdad que no puedo decir Eso no es cierto Apenas termino el live Quedamos sacados Una de las hojas A mi mamá Y yo acordándome De todos los episodios No, no, no Yo le decía Pero como Y me agachaba A reírme Listo Lo más cercano Que nos dé O sea Me diste mal ¿En dónde? No Pero mira En que me di mal Ay, no Ay, María Listo Aquí está Pues a quienes Que Por fin En vivo Pero igual Disfruto las grabaciones Y el cono Pues muy lindo Karen Mi mamá No tengo ni idea Qué está haciendo No se imaginan Qué estoy haciendo Johanna ¿Cómo así? ¿Quién está jugando? ¿Usted por qué está en el estadio? Ay, nos perdimos el partido Y nosotros con camiseta y todo No está en el estadio Ella no me metió Eso de que mete, mete Yo le dije a Norma Eso de que cabe, cabe Y a Norma le dio Dice Heidi Zapata Yo me lo vi hace un ratico Y casi me hago la pichi Con sus ocurrencias Ese cono No fue muy explícito Toca repetirlo Pero como así No volví Lo hizo pues Al final Yo volví a hacer el cono Vean pues Cómo no me quiere Miren Vieron que no quiere cazar Ave María Mi amorcito Como si se mandara Espérate Este fue el día Los días Ave María No Yo si no Voy a hacer eso Para los que no aprendieron A hacer el cono Y no le dio No mis amores Esperen un momentico Yo si hice eso De que en carrera La higa Muy bien Pero usted si Sale muy mal Me desquite rápido No mi amorcito Véanla Ahí está Ay hombre por Dios Listo Igual esto ya lo voy a tapar acá No quería que me quiera así Pero bueno Voy a pegar esto así Un poquitico hacia adentro Es que como el pan de malas Que me goza Y no le Gozándome Y ni siquiera sabe Qué voy a hacer Apenas la descreste Con esto que voy a hacer Ahí dice Madre ¿Por qué No lo habías enseñado antes? Si ustedes supieran Los problemas que tenemos O será por eso Que estamos así hoy Yo creo que por eso Es que estamos así hoy Las raras Ay hombre Pero cómo no reírnos Es que mi mamá Es muy chica Ay ¿Dijeron problema? Les tengo ¿Quién dijo que no tenía problemas? Yo le colaboro Yo le colaboro ¿Quién necesita? Yo le colaboro ¿Quién quiere llorar cuando sos? Listo Miren pues Ay no Qué cosa tan difícil Doña Clau Eso lo sabe hacer un niño Sí mi amor Eso lo sabe hacer un niño Usted tiene toda la razón Y le sobra ¿Qué es esto? No solo la tiene Le sobra Para las personas Que no saben Qué es esto Pues les digo Que yo tampoco Mentiras Esto es una instalación Miren pues Lucecitas ¿Estás segura que tiene Pila que funciona? Ey perdón Ay no madre Es que están pasando Ya me hiciste Ya me hiciste Dar nervios Ay no prende Y no la mitad Mira no prende Y no la mitad No prende El varón Haga lo que hace No Claudia Es así No es que no tiene Un visito Está perfecta Es que están muy separados Ay alcancé a ponerme nerviosa Bienvenidos a todos los nuevos Les queremos decir Que nuestros videos No son todos así Hay unos que sí son normales Y hay otros que son peores Amaro Miren pues ¿Qué voy a hacer? Enrollar Lili donde vive usted Que está Me dice que está lloviendo Ay hombre Dice otra Lili Y para el Lili Si a le toca reír Para no llorar Pues sí ¿Qué más vamos a hacer? Méteme el dedito Ahí La manito ahí 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 El meneíto El meneíto Madre ¿Qué estás haciendo? Ay mi amor Enrollando esto aquí Porque necesito Poner a jugar Necesito jugar un ratico Entonces como necesito Entretenerme Yo creo que Ustedes dicen Es que nosotros Somos terapéuticas Yo digo que nosotros Hacemos esto por terapia Turun Tun Turun Ay la tengo que hacer así De larga No del tamaño Que usted tenga Puede ser más cortica Del tamaño Pero puede ser Lo que ya sí Les voy a mostrar A no ser que ustedes Tengan esa capacidad No la hagan Con esta otra Méteme el dedito Ahí otra vez Que tan contenta Que tan satisfecha Desenrolle pues mi amor Mamita pero es que Estoy teniendo la grabación Yo nunca tengo el celular Por eso se le cae Ah ya Oh madre Nos puedes decir Que estás haciendo Entonces ustedes llegan Y hacen esto así Ustedes llegan Y dicen Ay por Dios Doña Clara No lo puedo hacer Más bonito Pues no No verdad Y se rían así conmigo Listo Entonces ya metí Este acá Aquí si quiero Le pongo una peguita Eso lo pueden hacer Con cualquier extensión Es que no sé Qué estás haciendo Usted no sabe Qué está haciendo Su mamá Ay Lili Como así Nosotros estamos en Belén Y por acá Nada que empiezo a mover Bueno La verdad Mi mamá perdió Hoy Voy a leer este mensaje Y mi mamá perdió Y quede ir por el pan Dice Lore A mí tampoco Me salió el cone Ay no No Dejen de ser Sinvergüenzas Miren Por ejemplo Con extensión No se puede Muy bonita Y todo Porque está muy pelotudo Que pues ya quedaría Muy boluda Bueno Ustedes después De tener esto así Dicen Ay no Pero qué va a hacer Que no entiendo Tranquilas No tenemos ni idea Van a coger Donde fue que inicie Siempre Deben buscar Donde inician Porque ustedes No pueden empezar A hacer Un añadido aquí Y un añadido En otro lado Entonces ustedes dicen Ah por acá esta Mili le está mandando besitos No yo en los besitos De Mili Yo no sé por qué No creo Porque es que Mili No la quiere y no a usted Ay hombre Qué cosas Qué cosas tiene la vida Listo ¿Qué es esto? Una hoja De acetato ¿Cómo la llaman Por allá Donde ustedes viven? No sé Pero Ustedes Van a Hacer Una hoja De acetato Ayer me pegué Un quemón Dictando un taller Y me acordé Y me acordé De toda De toda Mi De todo Mi pasado ¿Cómo fue que dije? ¿Cómo fue que dije? Bajando las escalas Uy me pegué un quemón Y me acordé De toda Mi generación De mis antepasados De mis antepasados Pero Uy antepasados Me meto la madre como ocho exsuegras Listo Tania dice, sí, un cónolo más difícil Ahora se los saco, me hicieron una rabia Hola, hola, hola Alejandra Hola Alba Viene pues A ver madre Ustedes aquí después de que se queman no lloran Sino que saludan a los antepasados y ya Yo no le voy a echar mucha pega a esto Hasta llegar acá ¿Por qué? Porque si yo le echo pega por acá se me queda viento ¿Dónde debo echarle la pega? Acá o acá, que es donde voy a hacer la decoración ¿Listas? Hola Adri No entendía ni ese Voy Ya llegué a este lado Ah, Lili me mandó el agua, ya empezó a llover Esta Lili si es gruache Quiero decir grosera ¿Y dónde está Lili? Entonces Lili ¿por qué nunca viene un de nosotros? Que es por Marcos por los 65 ¿Y por qué no viene un de nosotros? Listo Hasta ahí todo bien Mejorando Como vamos, vamos bien No tengo ni idea que estás haciendo Pero vamos muy bien Listo Ya después vamos a recurrir a los materiales que tengamos a la mano Tania, no tengo ni idea Pero, pero y es que cuál es el desespero Dígale a Tania ¿Y por qué me abre esa pepa de ojos, amiga? ¿Desde dónde vamos a empezar? Desde acá Desde abajo Desde donde siempre son las uniones Uniones, mire, ahí están todas las uniones Dice Rosa Hola, saludos desde Santiago, Chile Cariños a Clau Rosa, bueno Solo a Clau pues Madre que le mandan muchos Ah, mira, no me voy a mandar cariños Rosa se nos puso celosa a esta niña Hola Carolina Hola Elena Hola María de los Ángeles Miren pues Que yo puedo tapar eso con franjitas Sí Que lo puedo tapar con figuritas Sí Que yo con lo que ustedes quieran Con lo que tengan pues Sí Y si tienen de ese reciclado De ese verde De árbol Ajá De los arbolitos Ay, yo tengo por aquí Sí Me rayo tanto que ya Que es como tieso y es más grande ¿Qué? Que es tieso y es más grande Ay, no, 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 no Ustedes sí me ponen O yo soy de una imaginación Pero si estábamos hablando de eso Hola Claudia Disareja ya tiene el video para las inocentadas Ay, hombre Miren como se va viendo Hermoso Bello, bello, bello Como un camello Hola María Rosario No tenemos ni idea Hola Karen Desde Sagún Están preguntando Pero ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Pero vea Digan ¿Qué está haciendo? Me encanta cuando las pongo así Mi ángel Hola Salud de Popayán ¿Quién es mi ángel? Mi ángel Mi ángel Listo Miren pues Miren como voy Pero yo quiero algo más Hola Alejandra Moreno Hola María Estela Yo quiero algo más profundo ¿Cómo fue? Tienes el arco Hola Carla Hola Paulita Es Paulita Sí, hola Ani Buenas tardes Te doy el saludo Para las dos hormiguitas Muy bien Muchas gracias ¿Qué estás haciendo? Madre Las tengo Las tengo Así Así Johanna Pero si he leído Como 20 mensajes tuyos Como que hola Leja Hasta dónde voy a hacer esto Ay voy a tapar esto tan feo Hasta acá Hasta donde me llegáis Hola Lady Voy a hacer este No lo voy a hacer muy profundo Pero sí voy a hacer este quiebrecito Oiga nadie sabe qué estoy haciendo Hola Ingrid Bueno Se abren las apuestas ¿Qué está haciendo mi mamá? Y empieza acá esto Pues a ver ¿Qué estará haciendo doña Claudia? ¿Qué será? ¿Qué será? Saludos de Santander Oiga ustedes saben que las mujeres de Santander Yo no sabía que las de Uruguay Perdón madre Que las mujeres de Santander Tienen fama de ser Unas fierecillas Yo creo que usted a mí me hizo en Santander Y yo vine y vine hacia acá Pero es que fue ese genio mío Se está haciendo un farol Dice por acá Azul Azulado No Azul Diana dice que está haciendo Un territorio navideño Ay mira Un florero navideño con dulces Janet Un lapicero ¿What? ¿Cómo que un lapicero? Para esto no voy a utilizar Estas tijeras ¿Vieron cómo me cortó eso? ¿Vieron cómo me cortó esa? ¿Quién no conoce esta herramienta? Un farol ¿Cómo se llama esta herramienta? A ver Quiero ver De los que están ahí presentes ¿Cómo se llama? Diana siempre me Que un tarrito navideño El único orquíero que disfruto Salud de Galápagos Una lámpara Un árbol Un cono Un cono Muy bien hecho Hola Caro Un farol Otra dice que un farol Carcari Mire ella dice que un farol Y Mili dice que eso se llama Arturito Alba Yolima Uy pero a Mili Esto sí le encantó Porque ella siempre está presente Cuando es Arturito El que está ahí Bueno madre ganó el farol La mayoría dice que estás Haciendo un farol Tienen toda la razón Yo a veces es que una herramienta Para filigrana Pero no sé el nombre Yo a te lo presento Se llama Artur Se hace que no estuvo Cuando lo enseñé a hacer ¿Vieron lo que estoy haciendo? Hola Miriam Hola Araceli Están con nosotros desde México Miren que herramienta Tan práctica Tan práctica Esto es de la herramienta Más sofisticada Que hay en hormiguitas Isa dice un encrespador Y a mí le dice Que estás haciendo Un portagalletas Portagalletas Buena opción Siga Varias dicen Que saben Que se llama Arturito Que sí tiene razón Que Joano estuvo En ese lado Donde enseñaste a hacer arte Que estás haciendo Un adorno de avión Para la cocina Muy bien Siga ¿Vieron que lo metí? Ah, sí Por acá siguen diciendo Que un farol ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Cuando ustedes vayan a hacer Algo Que es para columpiarse Para sacudir Que implica Que quizás Algún niño O que el viento No me le vayan a poner papel Ni nada Me lo tienen que pegar Finito ¿Cómo me lo van a pegar? Finito Otra vez Hola María del Rosario Bienvenida Tania dice Que eso se hace también Con un tenedor Sí ¿O no? Así ¿Cómo lo voy a pegar? Al revés Así O sea Este es el derecho De la tela Yo voy a hacer Una garra de herida Y la voy a pegar Así ¿Por qué? Así se entiende Para que se vea Desde la altura Para que se vea Desde la altura Yo soy muy inteligente Yo me quedo Impresionada Me quedo Súper impresionada Y traten de pegarlo Y traten de pegarlo Como debe ser ¿Qué hice? Todo lo puse Como para que se quedara Viendo hacia abajo Miren Por eso este Este papel Con decoración ¿Cuál es la resta? Es que Millie Millie no la resta ¿Y qué diría ya Millie? No Millie no la resta ¿Qué dijo Millie? Repeat con mi Finito ¿Y entonces Es para decorar? Farolitos Para poner en el balcón Así Tum, 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 tum Así Turun, turun, turun Uno más abajo Uno más abajo Otro más arriba Uno más abajo Otro más arriba Ahora ¿Y si los quiere poner parejos? Pues también Es muy factible Que los quieran poner parejos Y si los quiere poner Vuelve y pregunte Pueden ponerle esto Esta decoración A mí me encantó Cuando yo decidí Hacer esta decoración Yo dije Van a caer patas arriba ¿Dónde estás? ¿Y para qué me va a mostrar Haciendo esto? Estoy cogiendo ¿Sí? De esto No, pero no de aquello Sino de esto ¡Ay, mire! ¡Ay, epa! ¡Gata salvaje! Es verdad ¿Cuánto hace Que gata salvaje existió? Hace 20 años Cuando gata salvaje Estaba en Colombia En pleno apogeo Nosotros empezamos Nosotros empezamos Hormiguitas Ahí está Ah, ni nomás Ya decir que no dijeron ¡Oh, qué belleza! No, no dijeron ¿Fue en serio Que no dijeron nada? No, no dijeron Entonces apaga y vámonos Miren Toda la decoración Es hermosa Toda Pero una recua de eso Pegado Muy bonito Hermoso Usted se alcanza a emenar En un quinceavo piso No se ve No se ve No se ve No se ve Por eso Eso tendría que ser Así como un de mamita Un de Inés Ay, porque no le hicimos Que me pasa ¿Por qué no le hacemos A Inés Este año de eso? Porque usted le puede mojar No, usted no se puede mojar Pues, pero puede La capulina Digo yo Ah, no le puede mojar Miren Cortico Bonito Sin drama De un cono Todo perfecto Voltele, voltele Ya voy Miren No, no es que sea bonito Es que está hermoso Ay, Dios mío Además Además El hecho de ustedes Poner esto Protegido Con esto acá Miren Miren la función Del acetato El fondo La idea es forrarlo Para taparlo Lo del fondo Poner la extensión Y forrarlo Miren Está divino Muy bonito Como va a quedar Boca abajo Entonces por eso Las cosas Como va a quedar Uno mirándolo A lo alto Por eso Todo eso Tiene que quedar así Ay ¿Saben por qué pasó esto? Porque se los he explicado Mil veces La silicona No es plástico El acetato Es plástico Eso tiene que quedarse En un ratico Sosteniendo Porque plástico Con plástico Se despeca ¿Y el vidrio? No absorbe Ay pues Nomás hacer quedar mal Que pereza Que yo no soy Y ya les voy a enseñar A hacer un Un cono Aquí está muy bonito Que guau Que muy hermoso La idea está Espectacular Esperamos fotos De los balcones Y de todo Sí señora Sí Y vi yuris Son lindos ¿No es cierto? Están riéndolo El piso 15 Cuando ustedes vayan Bueno ¿Por qué no le puse esta? Miren esta belleza Esta debe ser En Una hoja de acetato Normal A ver acá Juntan varias hojas De acetato Así Yo esta por ejemplo La pondría Con cinta No le pondría silicona Sino que yo haría Esto así Ah no la tengo acá Cogerían cinta De las más Puede ser Cinta de la más Gruesecita Del ancho Que ustedes quieran La pueden poner así O sea No importa Miren Y Le ponen cinta ¿Cuál es el tip De la cinta? No tocarla mucho Por eso Miren que eso Se queda viendo Cuando uno la toca mucho Horrible me parece Ya Con el Con el resto Con el pedacito De acetato Que me quedó Sí Y aquí Volvemos Y decoramos La decoro Entonces vas a meter Toda esta pepamento No Una Como así Un tarrito Por luz Un tarrito Pero es que esto Es muy barato Mi amor No pero Entonces Y funciona Claro Miren Es que cono Cono Esta no es De las instalaciones Más lindas Que he visto En mi vida Y esta también Es de pilas Sí A ver ¿Dónde estás? Puntica Se me perdió La punta Listo Miren Ustedes llegan Y cogen Y hacen Esto Así Cada una En una De estas Y la decora Con lo que Ustedes quieran Pueden No le pueden Poner tela A no ser Que sea De esta ¿Cómo es que se llama? Es que si se pone tela No se ve ¿Cómo se? No pierde la gracia Porque las bolas Son muy lindas Por si tienen Otra instalación ¿Cómo se llama Con lo que ponemos De hacer la faldita A las muñecas? Tul Tul Le pueden por ejemplo Poner tul Y Sostienen Esto se sostiene así Esto se sostiene así Esto se sostiene así Cada una Miren la belleza Igualito Le hacen el colgandejito Acá Es esta linda Y no pero esta Si me gusta Sabes que me las imaginen Colgadas Colgadas Es que es hermoso Me encantó Que la muestra Es apagada Esta un segundo Ya está Miren Vamos a suponer Que ustedes No quieren poner esto Esto Usted dice Ay doña Claudia No yo no quiero Ese papel Aunque a mí me gusta Pues Pero bueno ¿Lo vas a quitar? Si no lo quito Pero está lindo Bueno pues Miren pues Tengo este Y tengo estas Ah que bonito Esas son Decoraciones Del árbol ¿Cierto? Si Miren ¿Quieren ustedes Cambiarlo del árbol? No botan eso Sino que lo aprovechan Y lo hacen Diferente Cogen ustedes Lo que tengan del árbol Lo hacen Lo hacen En muchos Así Esto Lo pueden hacer Con limpia pipas Esto lo pueden hacer Con un alambrito Y forrarlo con cinta Esto lo pueden hacer Con Con ¿Qué se los enseñamos A hacer Para que no sufra? Dice Lisbeth Que si También con botellas De gaseosa Se puede hacer Ah Claro Para reciclar Y les queda Más durito Más finito Miren Que belleza A ver A ver Si se ve Muy lindo Osiris dice Se puede decorar Con poncetia ¿Qué es poncetia? No sé Que Alguien Me explique Por qué Miren Le pueden poner El bombillito Y le pueden Poner Si desean Le pueden Simplemente Poner Mirenlo ahí Le ponen La tirita Y lo decoran Abajo Para que les dé Más Fin ¿Cuál es la palabra Ahí? Ya me da susto Pronunciar Cualquier palabra Porque con todas Me goza Ay Ay Con la luz De ambiente Que se vea Solo encendido El farol Hola Ana Ahí está Sin nada Ah Osiris me dice Que es la flor De navidad Claro Claro Yo tampoco sabía Ay madre Miren Yo solo le decía Flor de navidad ¿Cómo se llama? Concetia Concetia Así es Concetia Miren Miren la belleza Lo que pasa Es que A ver ¿Qué es lo que hacemos? Darles muchas ideas Pero el resto Lo tienen que resolver Son ustedes Nosotros aquí Nosotros aquí Nosotros aquí Solo podemos Decirles Cómo puede llegar A quedar lindo El resto Lo voy a poner Entre una de estas Y otra de estas Para que no me vea mucho Por ahí el cartoncito ¿Vieron lo que hice? Ay no Todas sabían Flor de la pascua Flor navideña roja Yo porque no sabía Que se llamaban así Miren ¿Cuál de los dos Les gusta más? Los dos Me parecieron muy lindos Así O así No Los dos Están muy hermosos Y se les puede poner Simplemente la instalación Que tengan No tiene que ser Pues esta Miren Miren esa ahí Y miren esta acá Muy bonitos Que ustedes lo quieren Para dar confites Simplemente le ponen Una base Finita Y recuerden Que eso no lo pueden hacer Con papel Porque a los niños Se les va a volver Nada Y se les va a reventar El agarradero Sí Para que lo manipulen Sí Eso para manipular No sirve El papel para manipular No sirve Miren que a esta Le puse telita Porque el niño No va a saber Hacer eso Genial 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 Listo Chicuelos Hoy fueron Demasiados videos Sí Hoy sí Interesante Todos estos días Estas semanas Tuvimos muchísimos likes ¿No te parece madre? Sí Yo creo que ya estamos Volviéndonos canzonas Yo creo que ya no Nos quieren volver a ver Los que quieran participar En alguno de los talleres Que ya dictamos Que están acá Taller en un grupo Privado en Facebook Me pregunta Y para que participen Para que estén ahí En los talleres Los que no han podido Ay les tengo chiste A ver Se me olvidó Dígalo cantando Es que me lo quedaron demandando Que llega un amigo Y le dice A otro amigo Es que Ahora mi esposo Mi esposa Sí se va a caer De traseras Con el regalo Que le tengo Usted me pregunta Ay Sí, sí Usted me pregunta Eso es otra vez Ay ¿Qué es el regalo? Pues imagínese Mi esposa se va a caer De patino Usted que se iba De patino De trasero De trasero De trasero Cogen un pedacito De lo que tengan Del material que tengan Se lo voy a hacer En este Y le hacen así ¿Cómo le expliqué Que se hacía? Una curvita Así Así Cogen la esquina Y le hacen una curvita Así Y corte al estilo ¿Cómo bañar un chiste En un segundo? Después vienen Y hacen una especie De pestaña Este me va a quedar Más largo Pero lo recortamos Pero es que en foamy No se puede doblar La pestaña mal Pero que le hace Usted le va doblando Y le va haciendo así Pero no Madre En foamy Es totalmente diferente Ani No me hagas enojar ¿Quieres que te lo haga en foamy? Sí 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 Miren Sí Así se hace En foamy En cartón En lo que quieran No se Ay No señora No No porque Es que es un cono Eso no puede quedar puntudo Entonces Después de que ustedes Hacen esto Y ya No En foamy No No porque es que Queda puntudo Madre ¿Puntudo en donde mi amor? Acá en el filito Ah pues claro Es papel Ay no Despídase Pero esto es un cono Pues hasta yo tengo entendido Según mis 250 años Esto es un cono Ey Chao ¿Cómo les pareció? Yo les pongo esto Que yo estaba feliz Para enseñárselos a hacer Están muy lindos Muy 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 lindos Están hermosos Diseños nuevos Cositas diferentes No vamos a tener que hacer un video Solo de con La madre Yo no me quedo así En diferentes materiales Sí Y en diferentes decoraciones ¿Cuándo van a enseñar a hacer gorro de navidad? Estás en ma Vieron como lo pensó o no? Chicos Bye 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 Los queremos mucho Madre Tomar un chocolatico ¿Sí? ¿Con qué? Ah verdad que Me he olvidado Adiós Niñas Chao Chao